Belén Esteban o que venga la Guardia Civil, Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Baceuz no tienen vergüenza. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado median en una pelea de Telecinco. La relación entre Isa Pantoja y Omar Montes vuelve a tener otro capítulo que sumar a esta historia, que parece más una película que real. La pareja anuncia que están juntos y que se dejan día sí y día también. La relación entre Omar e Isa. A nadie sorprende ya que se cabreen y se arreglen a los pocos minutos. E incluso, en alguna que otra gala de GHVIP, Jorge Javier Vázquez se tomaba aguas a esta situación. Y es que eran capaces de perdonarse hasta infidelidades. Juntos estaban cuando la hija de Isabel Pantoja entró en la casa de Guadalix. Sin embargo, todo se torció cuando la peruana se heló a IOU según la versión de Ashraf con el marroquí. Algo que, evidentemente, no gustó al joven cantante. Telecinco, viendo lo que de ahí se podía sacar, invitó a Omar a entrar en Guadalix. Y allí se heló a IOU con Tetch y que, hasta ese momento, era la gran amiga de Isa en la casa. Ambos salieron expulsados y desde que están fuera son muchos los rumores de acercamientos de los dos con otros jóvenes. Isa pasa la noche vieja con Ashraf. No se pierdan que lo mejor está por llegar. En la noche de fin de año, Omar tuvo un bolo y no pudo dar la bienvenida al año junto a la que, en ese momento, era su pareja. Mientras, ella lo pasaba en grande en una discoteca, junto a Ashraf y a Noir el hermano de este y que también se ha relacionado con la hija de la tonadillera. La pelea de la vergüenza. Parece que esa noche podría haber quedado ahí, pero no. Este fin de semana volvieron a verse Isa y el marroquí y ya el exboxeador no aguantó más y se presentó en el hotel, junto a unos amigos, que venga la guardia civil, fueron las palabras que salieron del hotel porque la pelea estaba servida. Un acontecimiento que vuelve a dejar claro que esta gente tiene una cara en plató y otra muy diferente fuera y las redes sociales ya se preguntan cómo Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, las dos caras más populares de la cadena, no tienen vergüenza de compartir puesto de trabajo con ellos. hardwarearian curiosa que pareció todo en este momento igenis de la manera de volver a Y que vamos a cantarlo, vamos a ver esta hora hacer chiquiônese a las redes sociales en buenas noches de los ejércitos. Y pues aquí,ות력 warrantable y de la experiencia para poder ser de la manera ni otra medida. Y ya puedes cantar muchos efectos yniosBS.